semana. Ciertamente un saludo amigos a toda su teleaudiencia acá desde la ciudad de Río del Janeiro y así es, ya nos estamos tratando de recuperar. Fue una semana intensa pero llena de alegría, llena de muchas emociones, el también poder haber reportado para un canal católico allá en Estados Unidos y poder vivir junto con los peregrinos de muchas partes del mundo donde se pudo ver esa expresión de fe, esa expresión de entusiasmo y alegría que produce esta jornada mundial de la juventud. Padre, no sé, prefiero preguntárselo a usted pero es la primera vez que se reúne a tal cantidad de gente en una jornada mundial de la juventud desde que la inauguró el Papa Juan Pablo II porque ayer se hablaba de 3 millones de personas. Así es, así es, Priscila. Yo creo que esta de las 28 jornadas que han ocurrido desde que el Papa Juan Pablo II hizo la primera, esta ha sido la que ha generado más gente, ha sido la más multitudinaria y según la prefectura de la ciudad de Río, contó aproximadamente 3 millones 200 mil personas que subieron a lo largo de toda esta playa de Copacabana acá en... ...de Janeiro. Padre, cuando terminan jornadas, actividades, se hacen evaluaciones, ¿se podría hacer alguna evaluación de esta jornada mundial de juventudes en Brasil 2013? Bueno, yo me imagino que el comité organizador, claro que sí, hace una evaluación de todo lo que sucedió y ciertamente que se ven tanto los lados buenos y como los retos que hubo para ir mejorando en cuestión logística esta jornada que próximamente, bueno, en el 2016, esperemos Dios mediante estar por allá en la ciudad de Cracovia, Polonia, pero ciertamente esta jornada, evaluándola desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, ha sido mi primera jornada y en realidad fue una jornada muy bien organizada, aunque hubo de repente los problemas del clima que se tuvieron que cambiar el lugar donde iba a ser la misa en la playa Copacabana, pero de grandes mercancos yo no he escuchado, pero, y parece ser que todo salió bien como se tenía planeado en ese aspecto. Yo le voy a hacer, siempre los padres nos hacen a nosotros los fieles preguntas personales, yo le voy a hacer una personal a usted para que se confiese, yo no soy sacerdote, pero nos confiese usted como, como, como hombre de fe, si llegó con una expectativa y se va satisfecho de este encuentro. Mi expectativa era dar un buen reportaje para la gente de Estados Unidos, pero a nivel personal yo creo que yo venía con una expectativa de poder absorber la alegría, el entusiasmo de la gente y también poder quitar el Papa Francisco, el primer Papa Latinoamericano. Yo pienso que mis expectativas fueron realmente llenadas, si se puede decir así, más de lo que uno esperaba, porque fue un mar de gente, especialmente el día viernes, sábado y domingo aquí en la playa Copacabana, en realidad que yo no me esperaba ver, especialmente tuvimos la oportunidad de ver en una traza de un hotel y donde se pudo enviar todo ese mar de gente que comenzaba desde el escenario hasta que se terminaba la orilla de la playa de Copacabana, aproximadamente 7 kilómetros. Yo me voy muy contento, lleno de fe, en realidad el escuchar el mensaje del Papa Francisco fue también muy alentador, que tanto nos confirme, nos renueva para nosotros los clérigos, los sacerdotes, como la gente que también estuvo aquí presente en esta jornada mundial. Padre, hay algunas personas, algunas críticas también a cómo se ha estado manejando el Papa Francisco. ¿Usted cree que el Papa es mediático o que esto acerca más al Papa a la gente, el estar en los medios, en las redes, en tenerlo siempre ahí cerca a nosotros, es bueno para la fe, o mejor se queda en el Vaticano ahí encerradito y que nadie sepa nada? No, yo creo que en realidad, leyendo los signos de nuestro tiempo, de cómo es nuestra cultura, nuestra sociedad, la manera, la personalidad del Papa Francisco queda perfectamente para nuestro tiempo. muchas personas se han de preguntar, bueno es que será una tática del Francisco para llamar más gente a la iglesia católica, y no es así, mira, yo estuve platicando con personas que ya conocían al Papa Francisco cuando él era el cardenal de Ergoblio, allá en Buenos Aires, y lo que me decían es que el Papa Francisco, para los que lo conocíamos antes, sigue siendo el mismo, siempre ha sido así, muy cariñoso, muy aceptuoso, ha estado también en medios de comunicación, él tenía programas, etcétera, entonces, tal vez para nosotros que no lo conocíamos muy de cerca, o muy bien, esto puede ser algo novedoso, pero para la gente de Buenos Aires, que lo conocía muy bien, para ellos, ellos, él sigue siendo el mismo cardenal de Ergoblio. Padre, y eso obliga a toda la iglesia en general a tomar una actitud similar, quiero decir, tener más encuentro, más cercanía, mucha humildad, que siempre se le ha pedido a la iglesia, pero por sobre todas las cosas, estar con la actualidad de los jóvenes, principalmente, que son el núcleo y la base de esta pirámide de la iglesia. Sí, definitivamente, y el Padre así lo estuvo remarcando en distintos discursos, especialmente en ese discurso, discurso que les dirigió a la conferencia episcopal de América el día de ayer, cuando se reunió con los distintos obispos, y el Papa remarcó eso, especialmente, el estar cerca de la juventud, el escuchar a la juventud, y darles su lugar dentro de la iglesia. Le quiero hacer una pregunta personal más, vea que atrevido soy. ¿Bailó usted ayer con la coreografía del Papa? Me hubiera encantado, pero mira, estábamos acá en la terraza, y estábamos filmando, tanto mi otro camarógrafo como yo mismo, estábamos los dos filmando desde arriba, pero en realidad mi corazón palpitaba por querer estar ahí y poder estar participando de esta coreografía. Y en realidad se vio impresionante, este flash, hicieron más de tres millones de jóvenes reunidos aquí en el playa Copacabana. Le agradecemos mucho, Padre Ontiveros, por esto, un gran trabajo el suyo. Me generó una profunda envidia, debo decir que estoy pecando de envidia, me hubiera gustado ser una lente o parte de su micrófono para vivir esa emoción en vivo y en directo, pero bueno, será ya directamente en Polonia. Le agradecemos mucho por este contacto. Muchas gracias, bendiciones a todos, y un abrazo a cada vez de Río. Gracias, Padre. Un placer, un padre tuitero, muy tuitero. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Un placer verla tuitero. Padre Ontiveros, que utiliza las nuevas tecnologías para estar en contacto con fieles y demás. Aunque a otros no les guste las redes sociales, esto es lo que llega a la gente joven. A mí también me gusta el gramófono, pero por eso no reniego del CD, por ejemplo. Pero quiero contarles algo que encontró Martín y me parece bonito resultar. Hay muchas anécdotas que se suman a lo largo de esta visita del Papa Francisco, pero una de ellas es esta también que se da a conocer recién, donde el Papa Francisco ofrece silla y alimento a un guardia de seguridad. ¿Pueden poner imágenes del Papa? Porque vamos a dar lectura, por favor, a lo que cuenta este titular. Dice, Durante horas de la madrugada, el Papa salió de su habitación y vio a uno de los efectivos de seguridad de pie en el pasillo.